En la zona del Mercado Municipal número 4, está ahí justamente para convertir alguna información con nosotros. Joel Sandino, ¿cómo le va? Muy buen día, feliz año. Buenos días, buenos días compañeros, ¿cómo están? Feliz año a ustedes y también a toda la teleaudiencia. Primer miércoles, estamos miércoles, ¿no? Hasta la medianoche de miércoles, ¿eh? Hasta la medianoche estamos también, ¿qué es miércoles? Señor, después de estas fiestas, ¿cómo que necesitamos desintoxicarnos? Porque seguramente nos salimos toditos de la dieta. Bueno, no sé si yo necesito hacer dieta. ¿Cómo ve usted ahí la pancita, Carlos? Joel, Joel. Espera que te va a responder Mario, entonces yo me callo nomás ya. Joel. Hola Mario. ¿Vos estás intoxicado o no? No, no. Bueno, no sé si intoxicado, pero sí comí mucho. Ah, ya. Joel, discúlpame, ¿cuántos años tenés? Sí. ¿Cuántos años me voy a dejarlo? No, 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 déjate eso. Pregúntale a una chica, decime cuántos años tenés. No me digas cuántos años. 20 años, apunto a cumplir, en dos semanas. ¿Cuánto? 20 años y apunto a cumplir. Bueno, yo a su edad estaba mucho mejor de lo que lucía ahora, te cuento. Sí. Entonces, no es para 20 años, no tenés todo. Puede ser mi hijo, papá. Va a echar una intoxicada. Sí. ¿Por qué no? No, yo a tu edad estaba haciendo lo mismo en la calle, haciendo cobertura para la mañana cada día. Tampoco, linda, papá. Sí, linda. Linda. Mira cómo me veo, mira cómo estoy. Fíjate, parece que no estoy bien iluminado. No, mira. Cualquiera de los 20 años luce así, papá. Sí, tío. Ale. Algunos ya me están cargando como que me iba a salir ya la parcita, ¿eh? No. Por eso. Espera, espera un ratito, ya que estamos. No, espera. El versus, el versus. Aguantame, aguantame, aguantame. Este contacto es comparable con aquella vez que Diego Abuelo se puso la calza. No, este lo sé, tío, venga. Te voy a mostrar. A las pruebas me remitó. Joel Sandino. Sí. Tu misma edad en las internas de las elecciones del 93. Del 72. No. Ay, perdón. Imagínate. Esto voy a ver. Este soy yo. Voy a ver esto en la repetición para poder. Bueno, ahí está. Espera que está en blanco y negro la foto. No, no, no. Espera que. Este soy yo. 93. ¿Cómo se puede decir la televisión, eh? Sí. A tu edad, Joel Sandino. Pero ese amigo es Pavón. Lo único que yo era un poquito más blanco que vos. Pero bueno. Para eso nuestro amigo Pavón, ya. No. Cuidado, Joel. Es que a los 20 años tenés... Cuidado. A los 20 años tenés ese físico. Se está remangando. Te puede lucir. Cuidado. Ojalá, ojalá pudiera tener tu edad con el bagaje de hoy y los recursos económicos de hoy. Se está remangando. Listo. 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 Rocky. Ahí va. Bueno. Estamos listos. Bueno, desde hoy. Sí. Oficialmente, Carlos, Mario, Yolanda, desde hoy comenzamos la dieta. Dale, metere. A ver. Dejamos de lado todo lo que comimos en la Navidad, todo lo que comimos en fin de año. Y vamos a comenzar con las frutas para desintoxicarnos. Primeramente, voy a consultar aquí. La primera fruta que vamos a consumir hoy, tempranito ya, va a ser la manzana, ya sea la manzana verde o la manzana roja en la común. Vamos a consultar a la señora. Buen día, señora. Buen día, don. ¿Vos sos acá, don? Sí. Sí. ¿Cuánto cuesta la manzana? Dos quinientos. Ah, dos mil quinientos guaraníes. Puedes llevar, supongo, dos por cinco, ya. Sí, dos por cinco. O tres por cinco, venga tú. No, dos por cinco. Dos por cinco. Bueno. ¿Cuál me recomiendas para iniciar la dieta? ¿La manzana verde o la manzana roja? Y lo doy, igual no. Igual no va la fruta. Bueno. Yo voy a llevar la manzana verde, porque a mí me gusta más la que es acida. Esto, señor, te dice bien que hoy comenzamos oficialmente la dieta después de lo de navidad y año nuevo. Este me va a ayudar muchísimo a quitar los residuos del cuerpo. Así que, la primera fruta va a ser la manzana entonces. Ya, dos mil quinientos guaraníes. Dos mil quinientos. Bueno, ¿tenés limón? ¿Limón? Vamos a darle limón. Acá está el limón común, taití. El limón común y el limón taití. ¿Cuál? La diferencia del precio. De cinco mil hasta ocho mil. Ah. ¿A cinco mil? Este es común. Ah. Y ocho mil el taití. ¿Taití o taití? No, la docena. La docena. Ah. La docena. Bueno. Se acuerda. En la audiencia, el limón nos va a ayudar con mucha vitamina C para evitar engliparnos. No, la famosa gripe verano. Para evitar la famosa gripe verano va a ser jugo de limón o incluso hacerse de loco. Tener un cuchillo. ¿Cuál? Vamos a darle un video. Vamos a darle un video. Señor, le escucho. No, para ir cerrando pues tenemos un especial para Yolanda. Este. La manzana está a mil guaraníes, ¿verdad? Dos quinientos. La manzana está a dos mil quinientos guaraníes. A dos quinientos te dijo, ¿verdad? A dos quinientos o dos mil. A dos mil quinientos. Preguntale. Un por cinco mil. El señor te dijo, ¿cuántas talas más sabes? Le preguntaste, te dijo, dos quinientos. Y si vos le llevabas dos monedas de quinientos. ¿Qué te habrá querido decir? Para terminar el enlace y para desintoxicarnos, vamos a tomar así. Se recomienda muchísimo tomar prácticamente de esta manera el limón. Sí, güey. Oh, oh. My love, love, come to the heat. Ya estoy desintoxicándome. Sí. También se recomienda la pera. También se recomienda la pera. Sí. La naranja. Mucha vitamina C en este verano. Sí, para cuidarnos la gripe de verano. Por sobre todo. Sí. Por sobre todo, las ciruelas. Para ir bien. Tránsito, tránsito, verde. Sí, señor. Claro. Lo único que no te recomiendo. Lo único que no te recomiendo es que te sientas sobre una piña, Joel. Dale, papá. Qué fuerte, qué duro. Un abrazo, Joel. Gracias, Joel Sandino. Y esperamos la primera serenata de este año. Hablando de serenata, vos sabés que estuve días pasados en un...